Amanecié cada vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me codiqué la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormía. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé en tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. He sabido que te amaba. Cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieras nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión. Y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar en mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no puedo tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablan del amor, de nuestro amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. ¿Te pasa cansado ya no llores? Para qué, para qué haces tanto drama sin motivo. Para qué, para qué, si tú sabes que sin ti igual yo vivo. Para qué, se tropiezan las palabras en tu boca. Si te inventas fantasías para dejarme, si te piensas que por ti voy a enfermarme. No te apures que tú no eres lo importante. Yo sin ti, seguiré siendo la misma gran persona. Tú sin mí, nada vales en el mundo desde ahora. Vete ya, y me cierras esa puerta por afuera. Si no piensas que por ti yo moriría, si yo fui el que te dio café, moriría. ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Qué soledad ha dejado en mi alma tu amor, comprendiendo que no puede ser ni debe seguir así? ¿Qué soledad ha dejado en mi alma tu amor, en mi alma tu amor, en mi alma tu amor, en mi alma tu amor? a ser feliz, pues las leyes me lo impiden sin piedad, y el destino se interpone entre los dos, triste verdad, todo acabó, en mi pecho se ahogó mi pena, y a mi alma, y se muere sin ti, y digo este adiós, amor. No quiero verte grabar, no quiero verte grabar, no quiero ver que las penas, se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer, no quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte, pude ser solo de ti, si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida, de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentira, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición, si no lo quieres mi amor, me voy de ti, para siempre, dejando un beso en tu frente, como postrer bendición, no habrá reproche, de parte mía, solo me importa que seas feliz, ya ves que todo, te di en la vida, mi pobre vida, que es para ti.